de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos la fe de abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor y además sara su esposa no podía tener hijos ante la firme promesa de dios no dudó ni tuvo desconfianza antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a dios convencido de que él es poderoso para cumplir lo que promete por eso dios le acreditó esta fe como justicia ahora bien no sólo por él está escrito que se le acreditó sino también por nosotros a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos en nuestro señor jesucristo que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado a su pueblo evangelio según san lucas en aquel tiempo uno de la muchedumbre le dijo maestro di a mi hermano que reparta la herencia conmigo pero él le respondió hombre quien me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros y les dijo estad atentos y guardados de toda avaricia pues aunque uno tenga abundancia de bienes su vida no depende de aquello que posee y les propuso una parábola las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto y pensaba para sí pues no tengo donde almacenar mi cosecha y se dijo esto haré destruiré mis graneros y los construiré mayores y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes entonces le diré a mi alma alma tienes ya muchos bienes almacenados para largos años descansa come bebe pásalo bien pero dios le dijo insensato esta misma noche te pedirán tu alma lo que has preparado para quien será así sucede al que atesora para sí y no es rico ante dios